Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas al canal de Rudasama y vamos a ir aquí con un nuevo medabot, en este caso el medabot con el nombre de modelo TJN00 conocido como Maru Maru Mormo, la verdad es que es un medabot bastante curioso vamos a hablar de él, de su diseño, de sus características y como puede funcionar en combate es uno de estos medabots que nos han dado gratuitamente, haciendo pues bueno, como premio de los anteriores gachas y bueno, es un medabot que en base a su diseño me parece un bicho feísimo parece una modificación de otro modelo que hay, que veremos próximamente que es igual de pequeñito con piernas flotantes, muy parecido, creo que un poco más feo que este incluso y la verdad, pues eso, me parece un bicho tremendamente feo el mes se atraviesa un poco, pese a ser tan simple parece que la parte delante, pues este hay como atravesándose aunque quiere parecer que pasa por encima, pero evidentemente no y bueno, es como un oso de peluche, pero robótico, sumamente feo hay quien puede pensar que es algo kawaii, pero bueno, de kawaii tiene poquísimo la verdad y bueno, por lo menos lo de la medalla, pues lo han puesto en un sitio bastante normalito no como en otros modelos poco más así que argumentar a nivel de diseño feo, feo como pocas cosas en fin, ahora sí hay gente que está usando la cabeza para otros modelos de Medabot haciendo modelos que parecen todavía más aberrantes que esto de debajo por cierto, ¿os habéis dado cuenta de que si le quitáis las piernas y los brazos parece un muñeco del Messenger o un muñeco de South Park? si le cambiáis los ojos, no sé, es una curiosidad que tiene lo que es el bicho bueno, vamos a hablar de un poquito de las características porque en el diseño poco más que decir tenemos tanto cabeza como brazo izquierdo de apoyos brazo derecho disparo, piernas flotantes no puede llevar peso, esa restricción tenerla muy en cuenta aunque tampoco lo parecía con este tipo de piernas y bueno, pues a nivel de cabeza tenemos lo que es la habilidad de hipercepo y percepto tenemos un nivel de armadura pues bastante bajito llenado de enfriamiento bajitos para ser sobre todo una pieza de apoyo tres usos, llenado un poquito más alto pero vamos a seguir siendo bajo y como digo la habilidad hipercepo que como tenéis a continuación básicamente va a añadir dos efectos positivos al azar para todo el equipo hay mucha gente que utiliza la cabeza jugando un poco con esto pero sinceramente creo que hay otros medabots que tienen esta habilidad mucho más interesantes que este medabot y con mucha más armadura pero muchísimas, es que esto es muy triste aún así, pues bueno, puede ser interesante y para gente que está empezando que no tenga otra opción por supuesto es una opción válida y que puede ayudar muchísimo pero cuidado sobre todo con su nivel de armadura y con su fragilidad a rango 5 lleno de enfriamiento más 200 puntos nos pueden ayudar un poco con su baja velocidad pero como digo, mucho cuidado con él damos lo que es la parte del brazo derecho el cual se ve exactamente igual del izquierdo y parece una cosa un poco triste no sé por qué le han cambiado la habilidad a cada uno pero bueno, en este brazo básicamente tenemos un nivel de armadura terriblemente bajo un nivel de precisión que no llega a lo justo y eso que no se puede compensar con nada porque la potencia también es muy baja tenemos un llenado eso sí bastante alto un enfriamiento mucho más bajo el llenado sí para una pieza de disparos muy alto y el truco está en la habilidad que en este caso, pues bueno, tenemos la habilidad de Gatling o Metralleta que la cual, pues bueno, tiene unas características de incursión como tenéis a continuación y bueno, pues simplemente es un ataque un ataque, perdón, con características de incursión y tenemos, pues bueno, rango 5 una potencia más 400 puntos y otra serie crítico más 20 que va a distribuir entre las tres golpes donde pegue y bueno, que tampoco va a marcar mucho la diferencia a lo que es el brazo izquierdo pues bueno, tenemos la habilidad Heatler o Calentador Heater o Calentador y bueno, pues tenemos un nivel de armadura terriblemente malo lleno de enfriamiento de muy bajos para pieza de apoyo y bueno, pues básicamente tenemos que la habilidad aumenta el rendimiento de llenado de todas las partes en un 20% y no es posible apilarlo y se agrega a todos los aliados pues bueno va a hacer que los aliados vayan más rápido a rango 5 lleno de enfriamiento más 200 puntos que le puede venir un poco mejor es verdad que mejora su llenado es verdad que es todo tan terriblemente bajo y triste que solo le podría servir para un ataque y bueno, y poco y mal a nivel de piernas pues bueno, tenemos un nivel de piernas con una especie de armadura terriblemente baja sobre todo para el tipo de piernas flotantes además es una pierna flotante que no puede llevar partes pesadas es que es muy triste tenemos un nivel de resistencia al daño físico muy justito igual que el de resistencia al daño de mi disparo es verdad que nada le va a pegar más fuerte que la otra cosa aunque también es verdad que las dos cosas pues lo van a destruir bastante sencillamente sobre todo por la armadura porque no va a compensar nada ese nivel de defensa a nivel de evasión pues tampoco va a esquivar nada y a nivel de velocidad pues va a llegar el último por lo tanto son piernas muy terriblemente tristes la habilidad es una habilidad curiosa que no me habéis visto hasta ahora aquí bueno, básicamente es una habilidad que se trata de mascota o mascota y bueno, como tenéis a continuación lo que va a hacer es reducir el éxito y el poder de las partes de ataque del oponente que se han atacado a sí mismas a mayor rango más efecto disminuir el éxito y el poder del oponente esto quiere decir que va a reducir lo que es la precisión y el poder de las partes del oponente que bueno pues se han atacado a las partes de este medabot cuando habla de sí mismas habla de eso, ¿no? y la reducción es del 25% el problema es que aunque quiera reducir un 25% hay rivales que tienen ataques sobre todo como el clan stats que puede limpiar los estados negativos de su equipo y por otra que este medabot no va a aguantar un tiro con suerte con mucha suerte resistirá dos tiros en segundo en la cabeza por lo tanto la habilidad pues bueno le va a servir muy poco es muy difícil que reduzca más de un 25% el daño cualquier medabot y además pues puede ser una cosa revertida bastante fácil sí que es verdad que se puede jugar mucho con esto si eres bastante hábil sobre todo dirigiéndote con un medabot que pueda parecer el líder con estas piernas y haciendo a los rivales más débiles para poder digamos jugar resistir mejor con otros medabots pero claro todo eso si el efecto negativo no desaparece y con sumo cuidado así que bueno pues tampoco destacaría demasiado ahora sí vamos a la parte de la historia de este medabot y bueno pues en la parte de la historia de este medabot tenemos pues bueno el modelo del medabot TJN00 conocido como Maru Maru Mormo y bueno pues aquí se han ampliado un poquito la historia sobre todo un medabot que se ve pues terriblemente feo básicamente nos dicen que es un medabot con el motivo de un conejito de indias como jefe miembro del género de conejitos de indias y bueno pues después nos dicen que es un medabot desarrollado para la investigación en el instituto de investigación de medabot tiene una buena reputación por su durabilidad no será porque puede bajar la de estos de los demás pero que durabilidad no tiene ninguna mueve las cejas para transmitir emociones pues bueno parece un psicópata este medabot me parece terrible me parece feo me parece horrible me parece de todo menos bueno creo que que lo único que va a resistir o ser duradero es en la basura ahí va a durar mucho tiempo ahí estoy de acuerdo con los creadores pero poco más es un medabot pues extremadamente feo y a quien le encanta y le parezca kawaii muy bien si queréis utilizar algo del medabot y no tenéis otra opción la cabeza es lo único salvable por muy poco y las piernas si tenéis algún plan muy específico para bajar la habilidad de los contrincantes y ya está los brazos no merecen la pena ninguno de los dos brazos merece la pena ninguna de sus habilidades perdón ninguna de sus características en sí merece la pena ni en la cabeza ni en las piernas en los brazos y creo que vas a transformar una de las listas de los medabots más inútiles del juego próximamente si os gusta ponernos en los comentarios podría hacer una lista de los medabots que vea más inútiles del juego hasta ahora y los que considere más débiles y más disfuncionales la verdad y bueno pues este sería uno de los que esté en la lista seguro que sí y bueno hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado la verdad que me ha hecho mucha gracia hacer el vídeo de la cosa esta ahora pues bueno próximamente veréis también en la otra versión de este bicho feo que es el bicho feo 2.0 y bueno este marumaru mormo pues se puede pasar al rincón de la colección y olvidarse aquí si queréis espero que os haya gustado el vídeo como digo dadle al like suscribiros al canal y bueno pues recordad que tenéis el canal de Telegram próximamente pues mejorar el canal de Discord aunque voy a empezar a ponerlo abajo por si la gente se quiere ir añadiendo y nos vemos en este canal como siempre con más contenido ahora sí chau chau